Bueno, vamos a seguir en esta ronda de conexiones y nos vamos a ir ahora hasta la isla de Gran Canaria y nos vemos allí con nuestra compañera. Buenas tardes, Canaria. Buenas tardes, Wendy. Una de las zonas más afectadas. Conectamos nuevamente con nuestra compañera. Buenas tardes, Canaria. Buenas tardes, Wendy. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Canarias. Me encuentro en el municipio de Valleseco, en la isla de Gran Canaria, una de las zonas más afectadas por este temporal que se hizo notar especialmente en las primeras horas de ayer domingo, dejando a su paso fuertes lluvias, fuertes rachas de viento y también oleaje. En cuanto a las precipitaciones, se llegaron a alcanzar hasta 55 litros por metro cuadrado y fuertes rachas de viento, sobre todo en las cumbres de Gran Canaria que llegaron a alcanzar más de 120 kilómetros hora. Aquí me encuentro en el municipio de Valleseco, pero antes también recordarles cuál ha sido la situación de este temporal en la isla de Lanzarote y de Fuerteventura. Los protagonistas de este desapacible tiempo en el fin de semana en la isla de Lanzarote fue también fuertes rachas de viento y de lluvia. También cabe destacar que en la isla de Lanzarote la caída de un mástil en las terrazas de un restaurante que afortunadamente no tenemos que lamentar ningún herido. En la isla de Fuerteventura, igualmente también fuertes rachas de viento que se llegaron a alcanzar hasta 120 kilómetros hora y lluvias fuertes e intensas de manera intermitente en la isla de Fuerteventura. Como les comentaba al principio de esta conexión, me encuentro en Valleseco, en la isla de Gran Canaria. Y aquí a mi espalda la caída de un árbol, pero para ello vamos a preguntarle al propietario de la vivienda que se encuentra a mi espalda, Tito Santana. Buenas tardes, la verdad que vaya susto. Sí, bastante, sí. Sí, porque yo vivo ahí al lado y claro, sentí el instrumento y pensábamos que era alguna mesa o eso del contenedor de la basura, ¿vale? Pero después cuando me dio la ventana me vi el asombro de que era el árbol que estaba aquí en la mi casa, que yo era aquí ya una cantidad de años, ¿ya? Tito, usted me comentaba que aquí justo a su espalda, a ver si mi compañera lo puede enfocar, había un árbol que llevaba más de 82 años, me decía usted, y que ha tenido tela, porque aquí además se amarraban las bestias, me decía. Sí, el árbol tiene que tener, yo tengo 71 años, yo era pequeñillo y ella era grandillo, pero más de 80 años tenía. Y aquí amarraban las bestias cuando se traía la leche en las bestias ahí para los camiones, y amarraban ahí y no era muy grande. Y en fin, pues saliendo y talla ahora por el asombro este de que vino el temporadero y se lo llevamos adelante. Pero además el árbol ha arrastrado, esta papelera que tenemos por aquí y este cartel. Sobre todo se hizo notar, me decía, ayer domingo. Ayer por la mañana es cuando más, después a partir del mediodía ya no hizo tanto viento, pero de madrugada y ayer por la mañana es cuando más viento hizo. Así que después cuando se cayó el árbol, se quedaría a eso de las nueve de la mañana por ahí más o menos. También especialmente, compañeros, recordarles que aquí en la isla de Gran Canaria azotó bastante este temporal, este pasado fin de semana. También en la zona de la aldea, en la zona de Agaete también y en Tejeda, que se hizo notar bastante. Bueno, por esa parte no sé, porque yo por ahí no ando. Pero aquí, aquí es... Aquí es donde yo creo que más viento hizo. Porque aquí yo creo que superaba los 100 kilómetros por hora o 120. Además me comentaba, Tito, que justo aquí está su vivienda y que está la habitación muy cerca de... Sí, a 10 metros. Ahí está mal nada. Además el Porsche este que hace un año que lo hizo, todavía no lo ha terminado. Y escapó porque... Escapó loco porque incluso los coches que se apaquen aquí, los amigos, los vecinos se apaquen allá, tal es el periódico y eso. Y la suerte que cayó para el lado de allá porque si llega acá para acá, pues mire. Menos mal, menos mal. Bueno, compañeros, esta es la situación y algunos de los desperfectos que ha ocasionado este temporal, este pasado fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!